Esta historia comienza casi como todas las de las princesas, un simple érase una vez. Nuestra chica no es de la nobleza, ni por sus venas corre sangre azul, pero sí la herencia del trabajo en el medio del espectáculo. Ella es Eiza González. Me convertí en mi religión. El túnel del tiempo te lleva a dar un recorrido por los inicios de Eiza, quien ha logrado consagrarse a nivel internacional en un abrir y cerrar de ojos. Con tan solo 13 años de edad, la joven inició su preparación como actriz bajo la batuta de una de las grandes, Patricia Reyes Espíndola, quien le enseñó los secretos del mundo de los histriones. Y así, un año más tarde, logra obtener su primer protagónico en la telenovela juvenil del momento, Lola Érase Una Vez. Lola, ¿qué haces aquí? Es que estaba buscando el baño, pero creo que no lo encontré. Lola, allá abajo hay un baño, ¿no te dijo Petra? Ah, pues sí, 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 me dijo. Lo que pasa es que la casa es tan grande y me perdí porque parece un laberinto y pues sí. Ya puedes abrir los ojos. Qué bonito cuarto. Muy bonito. Junto a su madre, la joven decidió erradicar un tiempo en la ciudad de Nueva York, en donde continuó con sus estudios. Para el año 2008, Eise regresa a la Ciudad de México, en donde una vez más, un antagónico la esperaba junto a Susana González, en la serie dramática Mujeres Asesinas. Mañana te llamo, ¿sí? No, te llamo ahorita. Mañana en el Towers a las seis. A las siete. A las siete es muy tarde, tengo que regresar a la casa. Mañana a las siete. Sin duda, el resultado de su cosecha se vieron reflejados cuando fue elegida para protagonizar la serie juvenil Sueña Conmigo. Que alguien como tú no existiría. No existiría. Cuando yo te vi. Cuando yo te vi. El miedo desapareció. Lo siento, Karen. De verdad. Eh, Nuria. Puedo elegir mis amistades, ¿sí? Nadie me las elige. Creo que nosotros nos debemos una charla, ¿no? Por favor. Vamos a ver. Este proyecto le llevó a permanecer un año en Buenos Aires. Sin embargo, en el año 2011, regresa para nuevamente a acaparar la pantalla chica, pero ahora con una imagen totalmente renovada. Te llevo en mi sentido, sin un te olvido. Luego de una década de logros constantes, ahora Isa comienza a abrirse paso en la pantalla grande, tanto en México como en el país vecino. Y es que uno de los más recientes proyectos fue la serie Abierto hasta el Amanecer, realizando el mismo papel que Salma Hayek dio vida en 1996. Informó Olga, la chiquichavarría.